Con un paso de fe al Cristo me da Todos, ¡cuatro! Ponerán las montañas, caminan sobre aguas, caminan sobre el huevo Baja el río, baja el río, baja el río, vamos hacia el portán Baja el río, baja el río, baja el río, vamos hacia el portán Con un paso de fe a Cristo verás 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 Cristo verás Cristo verás Bien, buenas tardes a todos y a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde Luego de rezar el rosario a la Divina Misericordia A todos los que nos sintonizan por Católica Radio 88.9 FM Y a través de las redes sociales Hoy es viernes Terminamos una semana Donde esta servidora se ha dado a la tarea de pasito a pasito caminar por Ponce, ¿verdad? Estuvimos el martes en el seminario dialogando con dos de nuestros seminaristas que recibieron el ministerio al acolitado Daniel y Carlos El día miércoles estuvimos con Monseñor Elías que nos estuvo explicando la experiencia muy hermosa De lo que es el seminario interdiocesano Ayer llegamos aquí a Casa Madre Dominga, Casa Belén Y hoy, el programa ayer estuvo tan chévere, tan chévere, tan chévere Que quisimos regresar nuevamente Porque se quedaron unos puntitos importantes para el conocimiento de todos nuestros radioescuchas Y a aquellos que nos sintonizan Pues buenas tardes, son Lisandra y Zulibet ¿Cómo están? Todo bien, buenas tardes Buenas tardes Todo bien, gracias a Dios Gracias por estar nuevamente aquí en el Centro Madre Dominga, Casa Belén Yo tomé muy en serio lo que tú me dijiste Que no fuera ni la primera ni la última Y aquí estoy otra vez Pues gracias, gracias por estar aquí Qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Como decíamos, hoy es viernes Culminamos una semana hermosísima, ¿verdad? Bendecida por el Señor que nos ha ayudado en esta preparación Este fin de semana Pentecostés El Espíritu, ¿verdad? Ciertamente nos ha enviado estos siete dones Nos está enviando estos siete dones Para que nosotros, como hombres y mujeres de fe Pues podamos hacer camino Y que este próximo domingo Culminando, ¿verdad? Este tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés Podamos decir, ven Espíritu Santo Y envíanos a ser esos evangelizadores Con audacia, con alegría, con entusiasmo Que hoy nuestra Iglesia necesita Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo En esta etapa de la unidad Pues que nos ayude, que nos renueve Que nos impulse Pero que nos envíe esos siete dones A cada uno de nosotros Pues para poder cumplir con nuestra misión Ven Espíritu Santo Purifica a la Iglesia Renuévala Impúlsala Transformala Únela Para poder responder a la misión Amén Santa María de Guadalupe Ayúdanos a ser discípulos misioneros San José Ayúdanos a ser discípulos misioneros San Juan Diego Ayúdanos a ser discípulos misioneros Beato Carlos Manuel Ayúdanos a ser discípulos misioneros Bien, ayer compartíamos, verdad Que era el centro Madre Dominga Casa Belén Veíamos su filosofía Veíamos los objetivos Los criterios de admisión Los servicios que va ofreciendo Y todo un programa de tratamiento, verdad Que las jóvenes, las damas reciben Al llegar aquí al centro Y compartíamos el número de teléfono Que ya lo repetiremos al final del programa Para que si tú, mujer Necesitas, verdad, ayuda Sepas que hay un lugar Que es el único en el área sur Tengo que remarcar esto Porque así lo hizo Sor Lisandra El único en el área sur Que brinda este tipo de ayuda Y que me decías al iniciar este programa Sor Lisandra Que el centro tiene un lema ¿Cuál es ese lema? Pues mira, ese lema es Por cada mujer rehabilitada Hay una familia restaurada Mira qué interesante Repítelo nuevamente Porque la verdad que me has dejado anodada Mira, por cada mujer rehabilitada Hay una familia restaurada Y ciertamente, verdad Y cuando la familia está restaurada Vive en el amor Vive en la ternura Vive en el diálogo Vive en la reconciliación Vive en el compartir Y son felices Y eso es lo que necesitamos Familias que sean felices Familias que verdaderamente Desde el amor Que se da el hombre A la mujer A los hijos ¿Verdad? O si en estos casos Está solamente mamá ¿Verdad? Criando a sus hijos Los abuelos Porque son realidades de familia Que hoy tenemos Familias numerosas Ya no tan numerosas Como en nuestros tiempos ¿Verdad? Las familias de hoy Pues son más reducidas Uno, dos hijos Y ya Pero antes las familias Sabemos que eran Diez, catorce, veinte muchachos Y como uno se pregunta ¿Verdad? Nosotros en nuestro tiempo Nos preguntamos ¿Cómo podían? Y estos problemas sociales Y estas situaciones sociales No son de ahora Vienen desde hace mucho tiempo Y cuando nosotros comenzamos Y cuando nosotros comenzamos a notar Situaciones en cualquier persona No solamente en una dama Y empezamos a notar Unos rasgos que nos van diciendo Contra, esta persona tiene alguna situación Esta persona tiene un problema Esta persona está pasando por un momento difícil ¿Qué deberíamos hacer? Lo más importante en esos momentos Es que todos tenemos la capacidad de escuchar De escuchar a esa persona Y prestarle una atención plena Para darle la oportunidad De que expresa lo que verdaderamente le está pasando Así que todos podemos jugar Ese papel de escuchar a otra persona Y luego de escuchar Pues podemos buscar otros recursos Que a lo mejor tengan mayor experiencia Mayor herramienta Y nos puedan entonces ayudar A guiar a esa persona A que reciba un tratamiento adecuado Ya sea para lo que esté presentando Muchas veces Y más ahora con esta situación de la pandemia Mucha ansiedad Mucha tristeza Mucho estrés El aislamiento Pueden exacerbar situaciones que ya estaban O pueden generar A lo mejor situaciones nuevas también Y la escucha es sumamente importante ¿Verdad? No solamente en el centro Sino en todos los entornos En todos los lugares En todas las instancias ¿Verdad? Que hoy tenemos Porque quien no escucha Se enajena de muchas situaciones Y puede caer Como hoy el Santo Padre nos dice En una cultura del descarte Cuando no escuchamos a ese hermano A esa hermana Lo estamos descartando Y más cuando es una persona Con una situación ¿Verdad? De algún tipo de adicción En el programa de ayer Compartíamos Que está la adicción A la droga Pero adicional a esto ¿Hay alguna otra área Que ustedes atiendan Acá en el centro? Bueno Específicamente Nos enfocamos En la adicción A sustancias y alcohol Pero si entendemos Y reconocemos Que existen Adicciones Como al juego A la tecnología Y muchas otras Que en este caso No son tan comunes Pero de presentarse Tienden a tener Un patrón Similar A las adicciones De sustancias Y suelen incluirse Entonces en el tratamiento De esta fémina Que incluye Ese cernimiento inicial Esa entrevista Para conocer Conocer todas sus situaciones De vida Y que se genera Un plan de tratamiento Que es individualizado Para esa participante Y toma en consideración Todos esos aspectos Y también A las personas significativas Que están alrededor de ella Así mismo es Ayer ustedes decían ¿Verdad? Y compartíamos El que Al ser Un tratamiento Ambulatorio Las damas Están aquí Pasan Todo un día De 8 a 3 de la tarde Cuando no hay COVID Y ahora con COVID Pues se han Hecho unos horarios ¿Verdad? Que ahorita vamos a estar Comentando sobre eso Este Y decíamos Ellas están aquí Pero luego vuelven A su entorno ¿Cómo fortalecer A estas damas Para que no Lleguen A esos lugares Donde sí está El punto Sí está El lugar Donde está El licor ¿Verdad? Porque sí Es con licor Entonces ¿Cómo hacer que estas mujeres Tengan esa fuerza De voluntad? Porque De una adicción Pasamos a la otra Con una facilidad Bien grande Cuando tomas Llegas a La droga Inmediatamente Entonces Si son estas dos adicciones Que se tienen ¿Verdad? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo Estas damas Poder decir Pérate 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 Siento esta tensación Pero no voy a ir La manejadora de casos Me dijo Esta herramienta Tengo que utilizar Este instrumento Tengo que alejarme De este De este foco Porque también son personas Muchas veces De escasos recursos Que no pueden decir Pues Mejor Me voy a mudar De este lugar A veces Viven con sus papás O con sus mamás Entonces ¿Cómo ellas Responder a este hoy? Sí Mira El Centro Madre Dominga No deja A A la mujer O a la participante Sola Porque Desde el centro Pues Se le hace a ella O se le da Un seguimiento Por ejemplo La trabajadora social O la manejadora De casos Van a las casas Las visitan O sea Las llaman Si por ejemplo Tenía que venir Hoy al centro Y no vino Sabe que la llamada va O sea Porque nosotros también Un monitoreo Un monitoreo Porque Nosotros también Tenemos que responder A algo Y a alguien Más arriba de nosotros Porque por ejemplo La persona que viene aquí La participante que viene Ya viene A veces Referida Por alguien O sea Entonces Nosotros también Tenemos que Que tenemos que dar cuenta A esa persona Que la refirió aquí Ayer nos decías Que podían venir De alguna En otra institución De alguna agencia federal ¿Verdad? Exacto Pero Este Al ellas ser referidas Ellas tienen una persona Ok O sea Eso le llaman Quedarse Si vinieran De parte Del departamento De la familia Pues tienen un trabajador Asignado a su caso Un trabajador social Si fuera del departamento De corrección Pues tienen un técnico Socio penal Si tienen un caso Pues el tribunal También requiere Cierto informe Sobre el desempeño De esa participante Así que hay Hay otras agencias Que también Median En el tratamiento Y que siempre están pendientes De cómo esa participante Va respondiendo Sí Y por eso Nosotras no podemos Dejarla sola O sea No es que la muchacha Ven y se desapareció Y después nosotros Digamos Pues si se desapareció Y lo ha venido Pues vamos a dejarla ¿No? Porque la responsabilidad Del centro Es que darle Esa información A ese profesional Que está también Acompañando A la participante Correcto O sea que no es ahí Que se quedan Sí porque ellos Continúan dando Un monitoreo también Y un seguimiento Exacto Aunque han sido Referidas aquí Para ser atendidas Por esta institución ¿Verdad? Por el centro Pero también Ellos tienen que dar Un seguimiento Porque por encima De ellos también Hay otra persona Exacto O sea esto es como Una cadena Esto es una cadena De servicio Y que bueno ¿Verdad? Que esto se da Porque a veces Podemos pensar Y una de las grandes Situaciones que estamos Teniendo hoy en día Donde se ha violentado Tanto la seguridad La confidencialidad Es que ya Nuestra gente No confía En este tipo De ayuda O en estos centros O en estas agencias O en estas instituciones Entonces nosotros Tenemos que dar Una credibilidad A este proceso Que se está dando ¿Verdad? Son seres humanos Son hermanos Y hermanas Que tratamos Entonces También ¿Verdad? Hay que proveerle Una seguridad Que la persona Que la persona Cuando llame Cuando usted recibe En este caminar La confidencialidad La confidencialidad Que tienen que tener Ellos para con Estas damas También Y para con ustedes Porque es todo Es todo un proceso Si no Y que son personas También que son Vulnerables Entonces nosotros Tenemos que tratar De que esta persona Se sienta En su casa Por eso tal vez Nuestro Nuestro tipo De centro Tal vez tú llegas Y es una casa Correcto Bueno lo dice Casa de pan Casa de pan Casa de pan Casa de pan O sea Porque vienen aquí A buscar El pan de cada día O sea ¿Cuál es el pan De cada día? Tal vez Claro nosotros aquí Le damos también Alimento ¿Verdad? Porque como están Todo el día Se les da su desayuno Su merienda Su almuerzo Y demás Pero ¿Qué alimento Es el que ellas Vienen a buscar aquí? Es otro tipo de alimento O sea El amor La atención La comprensión La escucha Sí De que ellas puedan confiar Que donde ellas Están viniendo Pues mira De ahí Van a recibir algo Entonces Por eso nosotros Desde el centro Madre Dominga Pues ¿Qué hacemos con ellas? Vamos de la mano O sea No las dejamos Como decía Las visitamos a las casas Le damos una llamada Por teléfono Y así sucesivamente O sea Estamos en comunicación Con ese trabajador social Que ella tiene Que ella tenga O el socio penal Que ella pueda tener ¿Por qué? Porque queremos encaminarla Claro Como yo decía también En el programa pasado Esto es mi timidad Claro O sea Nosotros podemos Hacer todo lo que esté En nuestras manos Pero si realmente La persona Porque también Tenemos que tener en cuenta Que esto Es una enfermedad O sea A veces nosotros Podemos ver Las personas Por ejemplo En la luz En una luz Pidiendo dinero ¿Verdad? O lo podemos ver En X sitio Parado Pidiendo dinero ¿Qué nosotros lo hacemos? Nosotros juzgamos a esa persona ¿Qué nosotros decimos? Ah, vete a trabajar O como estás joven Que joven Y me estoy pidiendo aquí O sea Contra tú Tú puedes trabajar O sea Pero nosotros No vemos ¿Verdad? ¿Qué hay detrás De esa persona? O sea ¿Qué lo llevó a eso? Porque ahí es donde Nosotros tenemos que ver O sea Yo puedo tener Y decir lo mismo Vete a trabajar O sea Mira que gol Muy grande tú estás Pero O sea Cuando nosotros realmente Indagamos ¿Verdad? En esa problemática Esa situación ¿Por qué esa persona Cayó en eso? Este Ahí es donde uno dice Wow Wow O sea Realmente Que a veces uno se queda Hasta sin palabras O sea ¿Qué yo hago? O sea ¿Cómo yo Puedo entrar En esa persona Como tal? O sea Ahí es donde quizás Está pues Lo grande De que Hayan instituciones No solamente El Centro Madre Dominga Que le puedan dar La mano Claro Podemos entrar En lo que tú bien decías Que hemos perdido Quizás esa confianza Pues por eso Que hoy hay razón Porque los centros Pues tampoco O sea Los centros son trabajados Por seres humanos Claro O sea Y podemos caer En cualquier situación En cualquier momento Cometer algún error Y cometer el error Y todo lo que sea Pero siempre Pues le dejamos Ver a la persona Que mira Tú puedes confiar Porque queremos ayudar Relacionado a esto Que has ido Comentando ¿Verdad? Cómo Muchas veces Nosotros también Ante tantos prejuicios Sin saber Cuál es el trasfondo De estas personas Cómo esto Nos ayuda A decir Diandre Y nuestra manera De pensar Cambia totalmente Entonces Comenzamos entonces A verlo Cómo Cómo lo vería Jesús Qué le diría Jesús Cómo lo acompañaría Cómo lo acogería ¿Verdad? Jesús Cómo lo apoyaría En un momento Como este Y esto es sumamente Importante Las jóvenes Vienen aquí Ahora con la situación Del COVID Vienen unos días No solamente Ayer comentaban Que pues por Zoom Videollamada Pero están viniendo Aquí Sí o no Sí Las participantes Están asistiendo Y como mencionamos En el programa pasado Lo estamos haciendo A través de cita previa Porque en el pasado Asistían todas las participantes Que estuviesen activas Asistían de lunes a viernes Con el propósito De mantener el distanciamiento Y las facilidades del centro No son tan amplias Lo hacemos por cita previa Se citan a las participantes De acuerdo con la necesidad Que tengan Y se establece un horario Para que estén en el centro Y reciban los servicios Muy bien ¿Cuántas damas tienen En este momento? Bueno Ahora mismo activas Están entre 12 a 15 participantes De esas 12 a 15 Eran muchísimas más ¿Cuántas se han dado de baja? Bueno Sorprendentemente Para nosotros Después de los temblores Entendíamos que Probablemente iba a haber una baja En la cantidad de participantes Que recibíamos Y no ha sido así Hemos visto Que la cantidad de participantes Que siguen Iniciando en el centro Ha ido aumentando Y creo que desde que comenzaron Los terremotos Hemos recibido alrededor De 12 o 13 participantes Nuevos O sea que Que sí hay la necesidad Y sí Están asistiendo Buscando buscar la ayuda Al centro Vienen De estas jóvenes De estas damas Que ya Han culminado Su tratamiento ¿Y cómo es ese proceso? ¿Cómo Cuando ustedes las ven Entrar por esas puertas Luego de Haber hecho un recorrido De un año Dos años Seis meses Porque todo depende Cada caso Como ustedes muy bien Dicen Es diferente ¿Cómo Ustedes se sienten Cuando llega Esta dama aquí Y pregunta A lo mejor Por alguna de las hermanas Que ya pasó Porque piensa Que todavía está dirigiendo Pero El personal Que queda Perpetuamente En ese sentido ¿Cómo se sienten? Sucede mucho Sucede mucho Recibios Participantes Que han estado En los tiempos De Sor Amada Sor Elena Y asisten al centro Solamente para saludar Colaborar Ver cómo están O en muchas ocasiones Porque Ha identificado Una situación Nuevamente en su vida En la que requieren Apoyo Es una situación Para nosotros Muy bonita Porque entendemos Que Que el centro Ha causado El impacto positivo Y que Tienen un lugar Donde pueden recurrir Así que Que es bien gratificante Saber Que una vez Que ya han terminado No se olvidan Del centro Y regresan Y nosotros Siempre dejamos saber Que como mencionaba Sor Este proceso De la adicción Es un proceso Que nos va A acompañar Durante toda su vida Y puede ser que Aunque hayan terminado Su proceso Más adelante Requieran a lo mejor Otra herramienta Estén pasando Por una situación Difícil Y para evitar Una recaída Pueden retomar Los servicios En el centro En todos estos años Ajá Solís Mira Socrity También algo importante Es que Este tipo de De servicio O de programa No lo podemos medir Por cantidad Sino por la calidad Del servicio Muy bien ¿Por qué? Porque Yo puedo decir Yo tengo Cinco participantes Tengo tres participantes Como que puedo decir Tengo cuarenta Cincuenta Sesenta Pero Ahí es donde Uno tiene que mirar Porque el tratamiento Para todas No es el mismo Claro Entonces A una Se puede tardar Dos años Un año Seis meses La otra En un mes Entre comillas ¿Verdad? Porque sabemos Que este tipo De tratamiento En un mes No se da Claro Pero Por todo Lo que embarga Todo un servicio O un tratamiento Pero Si tú realmente Quieres Salir hacia adelante Quieres salir a flote Quieres rehabilitarte Tú le echas ganas Y a lo mejor En seis meses Siete meses Pues mira Tú viniste aquí Tú nunca faltaste Nosotros vimos Esa superación Nosotros en las pruebas Porque nosotros también Hacemos pruebas De dopaje Te hicimos una prueba De dopaje Y una y una Y tú pues mira Limpiecita Y nosotros vemos Ese progreso Y en siete meses Lo terminaste O sea Y tal vez Te habían quitado Los niños Y pues mira Nosotros luchamos Para que volvieran A dártelo Porque hemos visto Tu progreso Lo terminaste ahí Pero sin embargo Hay otras Que son un poquito Más aguantaditas Lo que se van ¿Verdad? Como lo diría Engranando en esto Se puede tardar Un año Dos años O sea Que aquí Nosotros no podemos Medir en eso O sea Claro Siempre llevamos el conteo Para saber pues Por qué tenemos Que llevarlo Pero nosotros Siempre estamos enfocados En la calidad Del servicio Que le vamos a dar A esta mujer Que llega aquí Buscando algo Durante todos Estos años Que lleva El centro Una idea De cuántas damas Han pasado Por esta Experiencia Este Que tengan así Un 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 macro Un micro ¿Verdad? Este Tal vez Cien Tal vez Cincuenta ¿Verdad? Porque Como tú decías Ahorita No se puede medir No se puede medir Pero cuando uno Uno ve Toda la trayectoria Cómo empieza esto Cómo ha ido En aumento Las ayudas Que se reciben La gratitud Como tú Expresabas Ahorita De aquellas Que culminaron Y vuelven Agradecidas Vuelven Porque a lo mejor Están en altas Y bajas Y saben que aquí están Y que las van a recibir Y que las van a apoyar Y que las van a acompañar Nuevamente Pues ciertamente Son muchísimas Y a lo mejor Ustedes no tienen Ahora un número Pero Allá arriba ¿Verdad? Se sabe ese número Y muchas veces No tenemos manera De medir Ese impacto Más allá Porque muchas veces El centro Trabaja con los hijos De nuestros participantes Va a la comunidad Da charlas Ofrece servicios O sea Que toca Muchas más personas Que solamente Las participantes Que existen aquí Al centro A veces recibimos Vamos a las escuelas Recibimos estudiantes De escuelas De colegios A las universidades A los centros De orientación Que brindan salud mental O sea Que medirlo Cuantitativamente No es tan fácil No es tan fácil Pero como dice Sor Siempre nos enfocamos En que ese servicio Sea de calidad Y yo me imagino Porque otra agencia Porque otra agencia Le dice Que tiene que estar aquí Suelen iniciar A lo mejor Con una actitud Un poquito Más negativa Pero como mencionaba Sor Lisandra El proceso Del centro Es que estas Se sientan Como si están En su casa Y un lugar Lleno de comprensión Y esa A lo mejor Negatividad Que existe En un inicio Va disminuyendo En el proceso Que bueno Que bueno Pues vamos a pausar Y en breve Continuamos Con un vaso de fe Al Cristo verá 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 ¡Los cuatro! Con verás las montañas Caminar sobre agua Caminar sobre el fuego Y habla de su palabra Y baja el río Baja el río Baja el río Baja el río Hacia el portán ¡Los cuatro! Y baja el río Baja el río Baja el río Hacia el portán Con un vaso de fe Al Cristo verá Somos tu emisora favorita Católica Radio Ante las dificultades de la vida Siempre hay un nuevo día para comenzar Te saluda Manuel Vega Y te invito a que me escuches De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Música, reflexión, mensajes positivos Salmos y el Evangelio del día Para que comiences el día positivo Y en contacto con Dios Impulsa tus mañanas con Manuel Vega Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Por Católica Radio 88.9 FM Y 89.1 FM Y por el internet Católica Radio PR.com En el Viernes Familiar Conéctate en Contigo en la Enfermedad A las 11 de la mañana Conoce a la iglesia alrededor del mundo A las 6 y media de la tarde Seamos más alegres con los niños Felices con Jesús A las 7 y 30 de la noche Preparemos el domingo A las 9 de la noche Poniendo la mirada En el corazón de la iglesia La Eucaristía Y no te pierdas Orientación Familiar A las 9 y 40 de la noche Todo aquí por Católica Radio Unido a Omecos Comunicando la verdad La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe Y Católica Radio Te ofrecemos el horario de las misas Transmitidas desde el estacionamiento De la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico Los fines de semana Sábados a las 4 de la tarde Domingos a las 8 de la mañana Y 5 de la tarde Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM Y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live De Católica Radio Somos tu emisora favorita Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Católica Radio Con el radio prendido Con Católica Radio Católica Radio Católica Radio Con un paso de fe a Cristo verá 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Con heranzas montañas Caminar sobre agua Caminar sobre el fuego Y un lado en su calama Y baja el río, baja el río Baja el río, hacia el portán Baja el río, baja el río Baja el río, hacia el portán Con un paso de fe aquí es lo verán Con un paso de fe aquí es lo verán Con un paso de fe aquí es lo verán Con un paso de fe aquí es lo verán A Cristo verán A Cristo verán Bien, continuamos compartiendo con ustedes Y con Sol, Lisandra y Zulibet En este es su programa Mi Camino de Fe Un saludo a todos los que están entrando ahora al programa Porque se les hizo tarde Tuvieron que hacer una diligencia Pero qué bueno que están aquí Siguiéndonos, ¿verdad? Y sobre todo enriqueciéndose De estos programas que Es una herramienta tan hermosa Para cada uno de nosotros Y nos hemos enfocado En estos dos días En el Centro Madre Dominga Guzmán Casa Belén Un centro de ayuda para damas Con situaciones y problemas de adicción En el programa de ayer Y quedamos que hoy vamos a estar hablando Sobre el mismo Ustedes tienen un programa que se llama Contigo Mujer Que se da los segundos y los cuartos martes A las 10 de la mañana ¿Cuál es el concepto de este programa Que es totalmente en vivo? Sí, pues nosotros Al yo llegar aquí al centro Porque tú sabes que estoy reciente Es primeriza Es primeriza Recién que estrenada Pues surge ¿Verdad? Más o menos para dar a conocer el centro Esa es el origen De crear El programa Contigo Mujer Porque hay muchas personas Que conocen el centro Pero queremos De que más personas Lo conozcan Porque por toda La situación Por el cual El país Está pasando Mucha violencia Hacia la mujer Y dentro de todo Nuestro centro Que es un centro De rehabilitación Para mujeres Que también está enmarcado En cualquier tipo De violencia Entonces Desde ahí surge Este programa Con esta inquietud De ayudar A las mujeres En que En distintos temas Y eso es lo que Nosotras pues tratamos De enfocarnos En ese programa Los segundos Y cuartos martes de mes A las 10 de la mañana Por aquí Por Católica Radio Llevándole a las personas Mira Estamos contigo Especialmente Con la mujer Por eso El lema El lema El título Contigo mujer Porque caminamos contigo O sea No estás sola La mujer no está sola El Centro Madre Dominga Te abre las puertas Para recibirte Y desde ahí Pues claro Con todo nuestro equipo Multidisciplinario De trabajo social Manejadora de casos Psicóloga Las estudiantes Que también hacen Sus prácticas aquí Pues mira Vamos Y hablamos Sobre un tema A veces Ya las personas Que más o menos Se han identificado Pues nos escriben Y nos piden Algún tema O nos llaman Porque también Gracias al programa Pues también Hemos recibido Llamadas telefónicas Este Pidiendo información A grandes rasgos También de varones Y lo que nosotros Hacemos Porque la persona Que llama aquí Si nosotros Pues no tenemos Quizá La herramienta Nosotros no la dejamos ir O sea Nosotros lo que hacemos Es que lo orientamos Como nos ha pasado A raíz del programa Que varias personas Nos han llamado Para Para un varón ¿Verdad? Pues nosotros ¿Qué hacemos? Mira Nosotros atendemos mujeres Pero no te preocupes Danos un minuto Vamos a buscar Unos números telefónicos Que te podemos dar Usted llama Y se comunica Para que entonces Lo puedan atender Claro Y eso es sumamente Importante ¿Verdad? Esa alternativa Que le podemos brindar A este radio escucha Que dice Contrale Esto Esto es bueno No solamente Pueden ayudar a la dama Sino también Como el caballero Podemos Porque hay Hay violencia de todo Tanto de dama Como Pero se ve Lamentablemente La situación Y como muy bien Decían Nuestros obispos En este mensaje Que enviaron ¿Verdad? Consecuencia De la situación Que se dio En Puerto Rico A principio de este mes Como ¿Verdad? La mujer es la más Que se ve afectada Por estas acciones Machistas Que existen En nuestro pueblo Pero también Tenemos caballeros Que son entonces Maltratados Entonces Podríamos decir Contigo mujer Pero contigo hombre Porque ciertamente Hay herramientas Que son esenciales Y son claves Y pueden ayudar A ambos ¿Verdad? Para trabajar Con esta situación Particular Que están enfrentando Hoy día Entonces Problemas Y situaciones De adicción De alcoholismo Problemas De Que son Jugadores Compulsorios ¿Verdad? Me quitaron A mis hijos Este Violencia Doméstica Hombres Y mujeres ¿Verdad? Que verdaderamente Sufren Tanto Hoy en día Tenemos una sociedad Que está pasando Por tantas situaciones Y ahorita en la pausa Lo comentábamos Puerto Rico Está viviendo Un alza En la salud mental Grande 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 Y tú como profesional De la salud Lo sabes ¿Verdad? Que es así ¿Cómo enfrentar Estos retos Y estos desafíos Hoy? Y esto es parte De este programa ¿Verdad? Con este deseo De poder servir A nuestra sociedad Bueno El centro Se plantea El servir Desde una perspectiva De prevención A través Del programa Por eso es que Lo intentamos Hacer desde Un aspecto Educativo Que sirva A la comunidad Para identificar A lo mejor Estas situaciones Y no solamente Identifico A lo mejor La situación Que me está pasando A mí En mi familia Sino ¿Qué recursos Tengo Para yo poder Lidiar con ello? O sea que Partimos desde ese punto De brindar información De que las personas Que están en su casa Puedan identificar ¿Qué es una adicción? ¿Qué componentes tiene? ¿Cómo yo puedo identificar Si yo o alguien más De mi familia Está pasando por un proceso De adicción? ¿Qué es la violencia Doméstica? ¿Cómo lo puedo ver En mi relación De pareja O en la relación De un familiar? ¿Cuáles son esos Indicadores? Para que sea más tangible Para las personas Que nos escuchan Y nos puedan decir Mira pues yo Puede ser que esté Pasando por esta situación Voy a llamar Al Centro Madre Dominga Y de ahí Si ellos no tienen Los servicios O no tienen Las herramientas Me van a buscar Un lugar Donde yo Si los pueda recibir O sea que Partimos de ese enfoque De llegar a la comunidad Como prevención Y brindando educación Porque como dice el lema Por cada mujer rehabilitada Hay una familia Restaurada Así mismo es Sol Cristina Y también por esa Por esa línea Porque a veces Nosotros no Bueno Es tratar de conocer Un poquito los conceptos ¿No? Y darnos Darnos cuenta En donde nosotros estamos Porque Zulibé mencionaba Una adicción Hay muchas adicciones O sea Muchas adicciones Que nos pueden llevar No me gustaría decir Al fracaso Pero Nos pueden llevar ¿Verdad? Entonces nosotros Tenemos que descubrir Y a través del programa Nosotros pues Damos como unas pistas ¿Verdad? Por ejemplo En ese caso De la adicción Está bien nosotros En cuestión de droga Y alcohol Pero nosotros Ampliamos ese panorama De la adicción Entonces Le hacemos ver a la gente Mira Si tú Tienes Si eres adicto Al juego Eso Eso tiene una consecuencia ¿En dónde? Claro En tu familia O sea Si eres adicto Al sexo Eso tiene Una repercusión En tu familia O sea Y eso te puede llevar ¿Hacia dónde? Te puede llevar A la droga Entonces Otra adicción Te puede llevar A el alcohol Porque es donde Buscamos refugios Correcto ¿Dónde la persona Puede refugiarse? Pues entonces A veces No nos refugiamos En la familia Porque nos busquemos Como unas personas Que nos pueden ayudar Y nos pueden dar apoyo Si no ¿Dónde entonces nos vamos? A otro sitio O sea Y es igual Cuando por ejemplo En la ansiedad Ahora mismo Por el COVID ¿Cuántas personas No han tenido O han sufrido De ansiedad por esto? ¿Hacia dónde Nos puede dirigir Esa ansiedad? A una adicción Un compartir social Como a veces Lo hacemos ahora mismo No que salimos Del trabajo Y nos paramos En X sitio Y compartimos Socialmente Eso no está mal Porque no está mal Pero con cuánta frecuencia Yo lo empiezo a hacer Y cuánto control Puedes tener Porque hay gente Que puede tener controles Pero hay gente Que no Si tú sabes Que tomar licor Y te tomaste Una copita Y te tomaste Dos Y ya tu cuerpo Comienza Porque el mismo cuerpo Comienza A darte Unas indicaciones De que algo En tu sistema Se está alterando Pues control Pero entonces Hay gente Que no tiene Estos controles Entonces Cuando tú A lo mejor Te tomabas ¿Verdad? Dos cervezas Pero entonces Ahora te tomas Un sip pack Y o te tomas Dos sip packs Pues entonces Ya tú estás Empezando a tener Unas tendencias De una adicción Y ya esto No es cosa De hombre solamente A veces Vemos que las damas Toman muchísimo más Entonces Buscamos refugio En aquello Que no nos va a ayudar Y que Nos va a dar Una supuesta alegría Momentáneamente Pero cuando Todo esto pase Vamos a volver A la misma realidad Entonces ¿Cómo trabajar Con esto? Si nosotros En uno de los Programas Hablábamos Sobre el Conocerse Porque hablamos Un poquito Sobre la violencia ¿Verdad? Esta violencia Doméstica Y demás Y hablábamos Un poquito De cómo El proceso Del noviazgo Es sumamente Importante En una relación Escucha Manuel Esto Porque Escucha Tú que estás próximo Y estás en esa etapa Nosotros hablábamos Cómo Esta etapa Del noviazgo Era para Conocerse O sea Si yo no me Conozco Yo misma ¿Cómo yo voy a Conocer Aquella persona Que en un futuro Va a ser mi pareja? Es que él va a cambiar Cuando Exactamente Tenemos esa mentalidad De eso mismo No, él va a cambiar No, él me habló Ahora sí Pero es porque Tal vez le pasó Algo en la casa Sí Mire, Vigente Empezamos a justificar Claro Eso no es real O sea Eso no es real Entonces Nosotros tenemos Que Propiciar Que esta etapa Del noviazgo Sea Una etapa Vivida Donde yo pueda Descubrir Cómo es Claro Uno no lo descubre A fondo Pero como Yo voy a descubrir ¿Verdad? Cómo es esa persona Ir conociéndonos Es un proceso Donde realmente Pues mira Que a la larga Nos podemos casar Y a lo mejor Podamos decir Contra De novio No era así Claro O sea Porque también está Tampoco es que ¿Verdad? O se me proyectó De una manera Y después sacó Verdaderamente Lo que era Sí Pero Uno puede ir Que Ahora digo yo Como dice en el programa Pasito a pasito Pasito a pasito ¿Verdad? Poco a poco Uno ir conociendo Entonces esto Con esto Evitamos muchas cosas En el futuro Por eso entonces Después llega Que llega la ansiedad Llega la incomprensión Llega La poca paciencia Se salen de control No hay una comunicación Entre las dos personas ¿Por qué? Porque ya son una familia Tienen unos hijos Todo se sale de control Y entonces ahí Entran estas adiciones Porque entonces Como ya no puedo estar en casa Claro Me voy a tal sitio Y entonces Ya ahí empieza Todo Trato de compensar O satisfacer Y muchas veces Las adiciones también Pueden exacerbar Esas conductas Por ejemplo Una persona que utiliza alcohol O que utiliza una sustancia Pueden Disculpa que te interrumpa Pero puedes definir No exacerbar ¿Verdad? Porque acuérdate Que nosotros tenemos De todo público Y entonces Es importante Cuando una conducta Aumenta O por ejemplo Si la persona No es usualmente Violenta O no es agresiva Pero si toma alcohol Puede que entonces Se torne un poquito Más agresivo O aumente esa conducta O sea que La adicción también Puede ser un factor Un detonante En casos de violencia Pueden ir hasta De la par Una de la otra Un indicio Que indique Que se está dando Violencia doméstica Un Algo Algo que nosotros Podamos decir En este programa Que Que esta persona Esta dama O este caballero ¿Verdad? Porque esto es un programa Abierto a todos O este niño O esta niña Este joven Este adolescente Esta abuela Este abuelo Un indicio De violencia Que nos puede decir O nos puede marcar Mira Espérate Hay que estar alerta Algo que usualmente Hablábamos en el programa Y es que muchas veces Las personas Piensan Que para que haya Violencia doméstica O violencia intrafamiliar Se tiene que llegar A la violencia física A golpes Agresiones A que te halen del cabello A que te tiren con objetos Y no necesariamente También podemos ver Y es lo que Tratamos de llevarlo A manera de ejemplo Si una persona Que te grite Que utilice Palabras Este Despectivas A ti Que te diga Que no eres bonita Que no eres inteligente Que no sirve para nada Esos indicadores También Alguien que te controle mucho Que te digan No puedes salir Tienes que llegar temprano Esa ropa Te la cambias No te quiero hablando Con amigos O amigas Todos esos indicadores Nos pueden Sonar esa campanita De esta relación Alerta Tiene aspectos Que pueden constituir Este violencia doméstica Que es un patrón De conducta Que puede emplear Fuerza Puede emplear El maltrato psicológico La agresión sexual Intimidación Una persona Que te persigue Que te llama Constantemente Que te amenaza Todos esos aspectos Pueden Catalogarse Como violencia doméstica Aunque esa persona Ya no sea tu pareja En estos momentos Correcto Así que lo que Necesitamos darle Como dice el sol Darles ejemplos Darles son la de que Ok Te llama mucho Te cuestiona Te cela Te grita Ok Hay que estar pendiente A todas estas situaciones Y ahí está la violencia Que es cuando tú Abusas de tu poder Pero hay una violencia Que daña Para el resto De tu vida Y es la violencia Emocional Que esa es Más dura Trabajar La verdad Porque cuando una persona Constantemente Ha estado Escuchando Tú no sirves Para nada Este Yo no sé Para qué tú Estás en este mundo Yo no sé En qué yo me fijé En ti Porque de verdad Esto va trabajando En esta persona Y la va Aminorando Cada vez más Esa autoestima Se pone por el piso Entonces Cómo trabajar Con la Con la Las dos son fuertes Pero La emocional Te marca Para toda la vida Donde llega un momento En que esta persona No confía En nadie Y muchas veces Hasta en su propia familia En uno de los programas También Que nosotros hicimos En el de Contigo Mujer Hablamos un poquito Sobre la niñez Cómo también La adicción Entra en la niñez Porque a veces Pensamos Adicción Persona adulta O muchachería Adolescente Más bien Pero nosotros Tocamos un programa Sobre cómo la adicción También puede estar En los niños Y muchas veces Por causa De los papás Correcto O sea No necesariamente En uso de droga O alcohol De que en la familia El papá O la mamá Sean usuarios Y eso es lo que El niño Está viendo Y eso es lo que aprende Y es una conducta Lo que llamamos Una conducta Aprendida Y el niño Como ve Eso lo ve ya normal Y crece Y pues Es algo normal En su casa Pero aparte De esas dos sustancias Hay unas adiciones Que nosotros Como padres A veces Caemos en ellas Y en dónde Está eso En el tratamiento Que se le da A un niño Por ejemplo Hay un niño Que es imperativo ¿Qué hacemos Con ese niño Que es imperativo? ¿A dónde lo llevamos? A un psicólogo A un psiquiatra No sé A un profesional Y empezamos a qué A medicar a ese niño Entonces Cada vez que el nene Se pone así Inquieto Inquieto Imperativo ¿Qué hacemos? Lo medicamos Lo medicamos Y entonces A largo plazo Eso puede ser Una adicción Una adicción Claro Pero qué pasa Porque va a tener Una dependencia Exacto Y eso muchas veces Nosotros no lo pensamos Que nos puede pasar A nosotros Con cualquier medicamento Tengo un dolor de cabeza Tengo que optar El medicamento Ah porque eso Me lo quita Puede ser Ya o hasta psicológico No y la adicción También hacia los juegos Para que el muchachito Te Mira Ven déjame ponerte Este juego Y entonces tú ves Al niño ahí Pegado A ese juego Sí que tenemos Que tener ¿Verdad? Y por eso En nuestro programa Pues tratamos De dar estos temas Para que así Pues las personas Y especialmente Las madres ¿No? Este Que muchas veces Son las que están Con los niños Pues mira Cojan como uno dice Esa orejita ¿Verdad? Y puedan nada Simplemente Acoger aquello Que nosotros podamos decirle Porque realmente Dentro de lo que es La adicción Dentro de lo que es La violencia Dentro de De lo que hay De las situaciones En nuestra sociedad Pues mira Muchas veces Están Y surgen De nuestra familia Y por eso Nuestro lema Por cada mujer rehabilitada De una familia restaurada Porque eso es lo que queremos Una familia restaurada Muy bien Muy bien Así que Hemos llegado Al final De nuestro programa De hoy Muchas gracias Solisandra Muchas gracias Zulibet ¿Verdad? Por haber compartido Estos dos programas Con nosotros En esta semana En esta preparación Esta gran fiesta De nosotros Como la iglesia De la iglesia Como es Pentecostés Así que Pueden escuchar A Zulibet Y a Solisandra Y a otros miembros Del equipo de trabajo Invitados especiales En este programa De Contigo Mujer Los segundos y cuartos Martes A las 10 de la mañana Para poder recibir Ayuda Orientación Del centro A donde deben de llamar Se pueden comunicar Al 787 290 3627 O al 787 844 3240 A través de Correo electrónico Que es Madredominga Aroba Gmail O a través de nuestra página De Facebook Centro Madredominga Muy bien Así que ya tiene Los números de teléfono El correo electrónico Y la página de Facebook Donde se puede Este Comunicar Para que Pueda recibir Alguna orientación Y alguna ayuda Y si usted conoce Un caso Que una persona Que está pasando Por X o Y Situación Que está en este momento Atravesando Y usted la ve Temerosa Porque no quiere Denunciar No quiere decir nada Pues sepa Que aquí hay un centro El único El único en el área sur El único en el área sur Que está con las puertas abiertas Para ayudarles ¿Verdad? Le van a escuchar Le van a orientar Y le van a encaminar Para pues que Verdaderamente Tengamos una familia Restaurada Por cada mujer Que sea rehabilitada Así que te cambié el lema Pero sonó bien Pero es el necesito Sonó bien Sonó bien Así que recuerde Llegamos al fin de semana Uso de mascarilla El distanciamiento social Disfrute ¿Verdad? Pero tomando Las debidas precauciones Así que Dios mediante Nos volveremos a encontrar El lunes Que tengan buen fin de semana Y buenas tardes Para todos y todas Con un vaso de fe Al Cristo verá 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 ¡Los cuatro! Con verán las montañas Caminar sobre agua Caminar sobre el fuego En la noche Con un vaso de falas Y baja el río Baja el río Baja el río Baja el río Adiós ¡Eso es el volje! ¡Hey! ¡Nos doy! ¡Nos doy! Y